¿Qué tal amigos? Miren, este es un pez limpia vidrios, ¿verdad? Este es un pez de aguas dulces. Aquí está en un acuario muy bonito. También tenemos lo que es una medusa, ¿verdad? Miren nada más la vida y los otros peces que están ahí, los japoneses, ¿verdad? Y estos gigantotes, miren nada más, qué chulada, ¿verdad? Estamos haciendo una invitación a cuidar nuestra ecología, ¿verdad? Estos animales son unas especies hermosas. Miren nada más su belleza. Vea este otro, es como una carpita, ¿verdad? Y este otro, miren, un beta, ¿verdad? Se llama este. Ahí está, estos son los de pelea. No, es una chulada. Nos encontramos en este acuario el día de ahora y pues decidí invitarlos a cuidar la ecología, a estar con la naturaleza, a valorar la vida. Mira, miren la diversidad de colores que aquí se presentan, se manifiestan en estos preciosos animales, ¿verdad? Ahí está.